This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, 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 ¿Cómo? ¿Una dinamo? ¿Qué es eso? Una dinamo es un objeto que, a través del movimiento de imanes en su interior, es capaz de producir energía eléctrica. Yo podría colocar esa dinamo en la rueda de la bicicleta. Así podría llegar toda la electricidad por la casa. ¡Qué guay, chaval! ¡Pero si tú no tienes! ¿Yo qué hago? Yo no tengo DS. Lo que podríamos hacer es, como han dicho antes, podemos poner las dinamo en las bicis de nuestra casa, las bicis estáticas de nuestra casa, o de los gimnasios, y así producimos electricidad. Y si la podemos vender, vender al gobierno, para que cuando nos lleguen los impuestos, que nos quiten un porcentaje. A ver si me he enterado bien. ¿Habría que hacer una dinamo que se adaptase a las bicicletas, de los gimnasios y de las casas de la gente, y luego hacer una app para reducir los gastos de energía que han hecho ellos? Me parece una idea. ¿Y cómo lo llamamos? Dinamo Gin Task. Para comenzar, nos reunimos en videoconferencia, junto con el resto de compañeros y nuestro profesor Luis, y todos juntos hicimos una lluvia de ideas, de las cuales salieron diferentes opciones para realizar a lo largo del proyecto. Y de repente, se nos ocurrió. ¿Cómo podemos aprovechar la energía que se produce en los gimnasios, o en nuestras casas, con las bicicletas estáticas? Ya que ahora mismo, nosotros cuando hacemos ejercicio, producimos mucha energía, pero no llega a ningún sitio. La malgastamos, en realidad. Pues a nosotros nos ha ocurrido que tenemos una idea para aprovecharlas. Para ello, vamos a utilizar, o nos vamos a ayudar, de la Dinamo y de una app que nos ayude. Para investigar sobre cómo íbamos a hacer este proyecto, decidimos investigar todas las ideas que habíamos puesto en común, luego decidimos hacer una aplicación para controlar los gastos de la gente, lo que deberían y lo deberían pagar. Uno de ellos es que, por ejemplo, en Estados Unidos, hemos investigado que, al parecer, hay un gimnasio que utiliza este método, de poner dinamos en máquinas. Sin embargo, no hemos encontrado ningún gimnasio que utilice este método aquí, en España. Mucha gente no está interesada en este método, o directamente mucha gente no piensa en hacer ejercicio, de que cuanta más energía produzcan, más tendrán un descuento en los impuestos. Pues mira, es una buena idea porque tiene un montón de puntos fuertes. O sea, si ahora la gente se va a enterar de que le quitan un porcentaje de los impuestos por hacer ejercicio, todo el mundo va a estar apuntado a los gimnasios y van a hacer más deporte, no sé. Va a ser bueno para la salud de las personas y también por sus impuestos, porque así no tiene que pagar tanto. ¿Qué es lo más innovador de nuestro proyecto? Bueno, seguramente muchos estéis pensando, esta idea ya se está llevando a cabo en otros gimnasios. Y sí, así es. ¿Pero hay algún gimnasio que relacione el ejercicio con la eficiencia y el ahorro de energía? Mmm... no. Pues básicamente ahí está la clave de nuestro proyecto. Además de que por un lado vamos a tener unas magníficas bicicletas estáticas que recojan la energía para transformarla en electricidad, por otro lado vamos a crear una app o una aplicación. ¿Para qué servirá? os preguntaréis. Bueno, es bastante fácil. La gente que use nuestras bicicletas tanto en gimnasios como en sus hogares podrán beneficiarse ya que parte de los impuestos de las facturas de la luz y la electricidad se van a reducir. Música 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 Música